Cuba Información El relator especial sobre pobreza extrema de la ONU, Philip Alston, presentó su informe sobre Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos. En él se expone que en el país más rico del mundo hay 40 millones de personas pobres. De ellas, 18,5 millones viven en pobreza extrema. 5,3 millones, dijo textualmente Philip Alston, viven en condiciones de extrema pobreza propias de un país del tercer mundo. 553,000 personas viven en la calle sin un techo. Por contra, el 1% más rico de Estados Unidos pasó de obtener el 10% de los ingresos nacionales en 1980 a conseguir el 20% en 2017. Y es que Estados Unidos es, sin duda, el país más desigual y con mayor índice de pobreza del llamado mundo desarrollado. Es, en este grupo de países, el que tiene la tasa más alta de mortalidad infantil, superior, recordemos, a la de Cuba. El informe llega a afirmar que un bebé nacido en China hoy tiene una expectativa de vida más larga y saludable que su par estadounidense. Curiosamente, leemos, las políticas promovidas durante el último año por el gabinete de Donald Trump parecen ser diseñadas deliberadamente para remover las protecciones básicas hacia los más pobres, para castigar a los desempleados y hacer que los servicios de salud más básicos sean un privilegio que se tiene que ganar en lugar de un derecho ciudadano. Y una conclusión demoledora. Aunque en un país rico como Estados Unidos, con voluntad política podría ser fácilmente eliminada, la persistencia de la pobreza extrema es una decisión política adoptada por quienes están en el poder. Así es la realidad de derechos humanos del régimen que sanciona, asfixia y bloquea países como Cuba y Venezuela en nombre de la democracia, mientras los medios aplauden o sencillamente miran para otro lado.